Hola seguidores de TVN TV, Misantla, una televisión para tus sentidos. Soy Linda Landa y hoy hablaremos acerca de esta pandemia. ¿Sabías que en Europa ya se encuentra el rebrote de COVID? Países como España y Francia se encuentran en alerta máxima. En México, algunos estados pasaron de semáforo naranja al semáforo rojo. Nosotros los misantecos, ¿qué realizamos? ¿Qué medidas de prevención realizamos ante el COVID-19? Realizaremos unas pequeñas preguntas, así que acompáñenme. Nos encontramos aquí con una amiga. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Xochitl Díaz Aduna, para servirle. Doña Xochitl, ¿qué piensa acerca del COVID-19? ¿Cómo le ha afectado en su vida diaria el COVID? Pues en primer lugar, pues nos ha alejado de toda la familia, o de la mayoría de la familia, de las amistades. Y bueno, pues sí, sentimos un poco de depresión por no poder realizar nuestras actividades cotidianas a las cuales estábamos acostumbrados. Don Modesto, ¿cómo le ha afectado el COVID-19 en su vida diaria? Pues la verdad que esta enfermedad que podemos llevar, pues nosotros los tenemos en la vida diaria, el cuidado que tenemos de tener y el temor a que podamos ser contagiados. Me encuentro con Luis Enrique y Cecilia. Luis Enrique, ¿qué opinas acerca del COVID-19? ¿Cómo te ha afectado el COVID-19 en tu vida diaria? Pues creo que a todos nos ha afectado como seres humanos y estamos encontrando y tenemos que encontrar la manera de usar las medidas sanitarias correspondientes a eso. Ya que ya llevamos casi ocho meses con esto y creo que no, como humanos, no podemos evitarlo. Las tenemos que seguir para que se acabe pronto. Don Aquileo, buenas tardes. Don Aquileo, ¿cómo le ha afectado tu vida diaria el COVID-19? Pues la verdad, pues parado, parado en los centros comerciales, las plazas, donde quiera, o sea, donde vamos a hacer el negocio. Pues tuvimos que descansar como unas dos, tres semanas y pues sí, la verdad sí, se afecta en la economía. Sí, es afectado y pienso que en todos los aspectos, las empresas, muchas empresas quebraron, muchas empresas se fueron abajo a causa de esto, pero estamos siguiendo adelante, gracias a Dios, le damos a Dios que estamos siguiendo adelante en esto. Me encuentro con Jamín, un joven estudiante. Jamín, ¿cómo te ha afectado el COVID-19 en tu vida diaria? Bueno, antes que nada, buenas tardes. A mí me ha afectado en mi escuela porque he tenido que estudiar mediante clases en línea. Pues no es lo mismo, obviamente. Pues sí, aunque las materias son las mismas, pero no se puede. Pues no, no se aprende igual que en la escuela por el mismo. Bueno, en mi caso, pues yo soy agropecuario. Yo estoy acostumbrado más a la práctica que a la teoría. Y pues en sí, en la teoría casi no vemos ese tipo de ámbito. Y nos falta mucha práctica a todos nosotros. Porque así, para poderlo llevar en práctica ya no podemos hacer nada. Y pues por esta situación, pues hemos podido hacer cosechas, reproducciones de las plantas. Don Modesto, ¿y qué opina acerca de las fiestas que se vienen realizando, las reuniones en gran cantidad de personas? ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión me da? Mire, nosotros hemos hecho las recomendaciones. Yo tengo la responsabilidad como director de comercio de Quinetta Ayuntamiento. Y en todos los establecimientos comerciales estamos dando las indicaciones y las seguimos dando. Que se guarde a la sana distancia y quiera el diopterial, el cubrebocas, que es indispensable. Ha habido un poco de relajamiento, hay que reconocerlo. Sí, ya que ahorita estamos en semáforo amarillo, amarillo la gente se ha relajado. Pero las indicaciones van a estar y van a seguir estando. Es cuando más el ruido más se expande, ¿no? Así como dicen, que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas sí tengan ese tipo de reuniones? Mientras que otras estamos malamente y podemos reunirnos dos o tres personas y hasta eso, de vez en cuando. Pero últimamente ya no se les ha dicho nada a esas personas. Se me hace muy difícil. Don Aquileo, ¿cómo ocupa las medidas de prevención ante el COVID-19? Pues hay que usar el cubrebocas, ¿no? Siento donde quiera, donde quiera. Vamos y el gel antibacterial. Cambiamos los cubrebocas seguido. Ando con mi gel antibacterial y también con el desinfectante para el dinero, para todo lo que tocamos, donde nos sentamos, es lo que hacemos. Con eso nos estamos previniendo. El lavado de manos, el gel antibacterial, el cubrebocas. Cortar nuestro cubrebocas. Cuidar la sana distancia y usar el gel antibacterial. Claro, todo con medida de sanidad, de llevar su cubrebocas, el gel antibacterial, llegar a casa y lavarse las manitas. Así es, mire, yo esta recomendación la hago y así como ustedes, que nos dan la oportunidad de poder hacerle llegar a nuestro público, a nuestro público, todo esto que tenemos que hacer. ¿Un mensaje a la sociedad que tome conciencia de prevención ante el COVID-19? Pues yo pienso que hay que seguir tomando medidas y tener sobre todo precaución. Y yo le pido a la humanidad, a esta sociedad que aún duda, que pongamos tantito nuestro granito de arena, porque hay muchos viejitos que han fallecido. Muchas, y jóvenes, inclusive deportistas, que han fallecido por causa de esta pandemia y no lo creen. Tenemos que ser responsables y tomar las medidas de seguridad, pues con mucha responsabilidad, porque ya esto va para largo, como aparece en las noticias, tal vez pase un rebrote. Y lo tenemos que evitar a cualquier costa para que todo regrese a la normalidad. Hago la recomendación a los jóvenes, que nos ayuden, a los padres de familia, también que hagan la recomendación a sus hijos, para que sus hijos también corten el cubrebocas. A los comercios establecidos y a todo el público en general.